1, detrás, y 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, ok, para que lo vean los chicos también, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, más de 1, y 3, y 5, y 7, 1, y 5, las banderillas, 1, y 3, y 5, y 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, entro, medir hacia el lado, y hago, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, y 3, y 5, hasta acá.